¿Cuáles son los parámetros para la actualización? El doctor Miguel Castaño, para que venga y nos exponga realmente qué fue lo que hizo, porque hay mucha queja de la ciudadanía, entonces queremos ver para conocer de primera mano y aportar nuestro acompañamiento a este proceso. La actualización catastral es algo complicado de la cosa. Sí, pero es que nosotros hablamos de una actualización, pero la gente se está quejando de un incremento exagerado, entonces queremos revisar realmente qué fue lo que pasó. No es que estandada, es una necesidad hoy que la policía militar salga a patriar, es una necesidad que el gobierno nacional apoya a la fuerza pública de Barranquilla. Hoy lo que vimos fue que no tenemos la capacidad operativa para prevenir, estamos actuando posterior a los hechos. Cada vez que uno se equivoca en seguridad, cuesta vidas. Es de conocimiento público, no menciono los barrios por evitar, pero si usted hace un recorrido por la circunvalar, en una zona popular, siempre ha estado, incluso tú entras a esos barrios y consigues publicidad de ellos. Es de conocimiento público en esos sectores. Incluso yo llamé al coronel y le dije, coronel, usted es nuevo, nosotros llevamos bastante tiempo aquí, nosotros visitamos los barrios, nosotros caminamos las calles de Barranquilla y le puedo decir con total certeza de que hay unos barrios donde ellos tienen mucha presencia, donde hacen mucho trabajo ideológico y donde algunos actores sociales de esas comunidades los ayudan. ¡Suscríbete al canal!